El Colegio Carmen Mora de Encalada está por celebrar su 57º aniversario de vida institucional y para ello los exalumnos que formaron parte de la popular banda de guerra se alistan con ensayos los días lunes, miércoles, viernes y sábados a partir de las 5 de la tarde en las instalaciones del plantel. Te comento que este reencuentro ha rebasado fronteras, hemos tenido algunos comunicados de ex carmelinos que se encuentran por otros lares del mundo. Tiene planificado que este reencuentro va a ser algo histórico porque son ya años que los ex bachilleros han venido solicitando este reencuentro. Están convocados por segunda ocasión cachiporreras, tamboreros, los que tocaban la lira, bastoneras y todo para un segundo ensayo aquí en las instalaciones del colegio y va a ser un boom el desfile de la banda de guerra que antes sí se llamaba banda de guerra y que hacía historia el Carmen Mora. Este grupo de la banda clásica de guerra la conforman los estudiantes de los años 80, 90 y del 2000. Actualmente se continúan sumando bastoneras, tamboreros, eliras y demás para ser parte del reencuentro carmelino. Qué bonito para ellos regresar a recordar anécdotas en las aulas, anécdotas de su juventud, de su adolescencia que tú sabes que esas cosas son inolvidables en la vida de todo ser humano. Entonces este reencuentro pretende ser uno de los mejores que ha tenido este plantel. Los ex bachilleres que ya tienen unos 30, 40 años de edad y un poquito más han dicho, han dado esa recomendación de que para ellos regresar al reencuentro quisieran encontrar a sus maestros de antaño. Entonces lógicamente se va a realizar la invitación para que compartan ese día tan bonito de algarabía, de amistad con los maestros que pues los que antes de pronto eran un poquito temidos en las aulas pero que luego de haber culminado los estudios se han convertido en grandes amigos de los ex bachilleres y que los recuerdan con mucho cariño. El desfile de banda, ex bachilleres por promociones, autoridades, ex docentes y ex reinas pretende realizarse a finales de este mes de octubre con una popular orquesta que se dará a conocer por parte de las autoridades del colegio el próximo 12 de octubre a través de una rueda de prensa.